Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hoy seguimos siendo elegidos como el supermercado más económico. Y nuestro compromiso de entregarte precios bajo siempre sigue más fuerte que nunca. Pañales Huggies Natural Care o Pants, 16.990 pesos cada pack. Lavalosas Quicks recarga 1,2 litros, 2 por 3.150 pesos. Líder, precios bajo siempre. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. En todos los líderes de Chile, siempre hemos trabajado bajo las más escritas medidas de seguridad. Y hoy las reoblamos, para que te lleves con toda tranquilidad lo que tu familia necesita. Con precios bajos siempre. Truto entero envasado, super pollo o aristía, 1.590 pesos el kilo. Jamón, pierna, receta del abuelo, 200 gramos, 2.000 pesos. Líder. Qué gusto es volver a encontrarnos en esta oportunidad para revisar parte del material lo más destacado del trabajo de nuestro departamento de prensa, que usted seguramente pudo ver. Si no, bueno, ahora lo hará. Y es el extracto de lo más importante que ha ocurrido en los últimos días. Material, insisto, de nuestro departamento de prensa, de la edición central de Noticias de Quinta Visión Televisión. Siempre de lunes a viernes, edición estreno a las 20. Acompáñenme. Subsecretaria de Salud Pública Paula Daza llegó hasta Viña del Mar para encabezar proceso de implementación de nuevas residencias sanitarias como parte de la iniciativa del Ministerio sobre su uso, por parte de quienes son sospechosos y presentan contagio positivo de COVID-19. Para encabezar el reimpulso en medidas, llegó este viernes 29 de mayo a la ciudad de Viña del Mar la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza. Para establecer el uso de las residencias sanitarias por parte de pacientes sospechosos y contagiados por COVID-19. Por lo que visitó la nueva residencia sanitaria instalada en el hotel Queen Royal. La estrategia de las residencias sanitarias, que es una estrategia que busca aislar a aquellas personas COVID-19 positivos, que sabemos que por las condiciones de sus hogares no pueden mantener una unidad de aislamiento, deben ser trasladadas a una residencia sanitaria para disminuir la posibilidad de contagio entre sus seres queridos, entre su familia y entre su comunidad. Ha sido posible instalar una residencia sanitaria en la comuna de Valparaíso, en la comuna de Viña del Mar, vamos a instalar otras en la comuna de San Antonio, para que aquellas personas que no pueden realizar el aislamiento en sus casas, producto de sus condiciones sanitarias, sean trasladadas a una residencia sanitaria. Esta es una medida estratégica muy importante que va a permitir el control del COVID-19, y así esperamos que todas aquellas personas que no pueden contar con un aislamiento, sean trasladadas a una residencia sanitaria. Para localizar a los nuevos pacientes que requieran utilizar esta nueva residencia, los equipos de la Ceremia de Salud se encuentran realizando operativos en las partes altas de los cerros. Para evitar un brote masivo en un sector tan complicado debido a los problemas de hacinamiento e higiene. Hay más de 23 equipos en terreno en la región de Valparaíso, tanto en las comunas de San Antonio, en la comuna de Valparaíso y en la comuna de Viña del Mar, que están yendo a los cerros, los lugares más vulnerables, identificando los casos que están georreferenciados como positivos, evaluando en terreno las condiciones de hacinamiento, vulnerabilidad, de disponibilidad de agua potable para lavar las manos, si hay adultos mayores o personas con patologías de base, y poder discriminar finalmente si es necesario que esas personas sean trasladadas a una residencia. En el caso que sí sea necesario, las personas están siendo trasladadas en vehículos de la Armada de Chile a una de estas residencias, como ustedes acaban ya de visitar, y estas residencias tienen excelentes condiciones y es por eso que el Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Valparaíso y San Antonio, han habilitado residencias con una calidad excepcional, para que las personas tengan muy buenas condiciones. Esta residencia se suma a otras más que se habilitarán en la ciudad de Viña del Mar. Bien saben, esta es la segunda residencia sanitaria que habilitamos, ya contábamos con la residencia sanitaria O'Higgins, que fue la primera, con una capacidad de 155 camas, hoy en día ya contamos con esta nueva residencia Queen Royal, con una capacidad de 120 camas, y el día de mañana habilitaremos la residencia sanitaria en el Hotel Gala, con también una capacidad de 120 camas. Además, esta semana el Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, inició el funcionamiento de una residencia exclusiva para funcionarios de la salud en Reñaca, los cuales no están contagiados de COVID-19 y buscan prevenir posibles contagios en sus familias. Muchas fueron las voces que se escucharon en la semana solicitando cuarentena para la región ante el aumento de contagios por COVID-19. Sin embargo, el Ministro de Salud descartó tal medida sanitaria. Como lo he señalado, la incidencia de nuevos casos en la región de Valparaíso no tiene comparación, incidencia por población, estamos hablando, homogenizado por población, no tiene comparación con lo que está ocurriendo en la región metropolitana, y en ese sentido, las guerras o las batallas hay que librarlas con los instrumentos que corresponden en su momento. Si llegamos a tener cuarentena, no puedo negar que es una opción en el futuro, es porque todas estas medidas de precaución, de aislamiento, de conciencia ciudadana, no están siendo respetadas. Con este mensaje, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, vuelve a desechar la medida de cuarentena en la región de Valparaíso, la cual ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por distintos parlamentarios y autoridades municipales de la región, quienes ven con preocupación como los casos se duplican en 24 horas y las muertes ya llegan a más de 58 personas. Consultándole a los transeúntes, en su mayoría apoya la idea que se tome cuarentena en la región, y más que nada en las ciudades que poseen más contagios, como es el caso de Viña del Mar y Valparaíso. La tendencia es que lo que se esperaba, aplanar la curva, entre comillas, o la meseta que se hablaba, nunca llegó y se nos vino encima todas estas muertes que hay. Por lo tanto, la quinta región debería ser sujeta al tema de la cuarentena, absoluta. Hay gente que no se cuida, no se protege con la mascarilla, y vienen también de Santiago, como pasear, no sé, casi. De alguna manera, sí, porque ya ahora hay más contagiados, entonces es mucho mejor prevenir, lo que yo considero. Aquí tienen que probablemente buscar una media entre no frenar la economía y hacer la cuarentena, eso es lo que yo pienso. Desde el punto de vista médico, también las cifras alarman, dado que mucho personal de salud se está contagiando rápidamente, pudiendo llegar a un colapso. Una cuarentena permitiría disminuir el número de nuevos contagios que están subiendo y subiendo, pero lamentablemente una cuarentena habría que considerar todas las consecuencias que pueden tener para la gente y ver cómo paliarlas lo más posible. No es fácil para la gente más pobre, especialmente, guardar cuarentena. Así que yo creo que debiera hacerse, debiera hacerse por un tiempo corto, y en ese tiempo implementar medidas que no se han implementado en Valparaíso, como es, por ejemplo, implementar lavados de manos en distintas zonas donde acude público. Las ferias están llenas de gente, y el público, nadie les orienta, no tienen dónde lavarse las manos, se reúnen en forma pasiva sin que haya ninguna restricción. Esas cosas se pueden mejorar y para eso no es necesaria una cuarentena. La cuarentena nos daría tiempo para implementarlas y para disminuir los contagios en un periodo corto. Los casos en la región van subiendo, alertando de sobremanera esta semana con la confirmación de COVID positivo del Ceremi de Salud Francisco Álvarez, y con el último informe entregado por parte del Hospital Gustavo Frique, con 185 funcionarios contagiados. Ante la no declaración de cuarentena para la región, solicitud realizada por el alcalde José Sabat Marcos, la máxima autoridad comunal de Villa Alemana exigió a las autoridades regionales abrir residencias sanitarias en su comuna, ante el aumento de contagios, y le invito entonces a ver y a escuchar lo señalado por el alcalde Sabat. Solicitaré formalmente al intendente y al Ceremi de Salud la habilitación inmediata de las residencias sanitarias en Villa Alemana. En las últimas tres semanas hemos aumentado en 90 casos aproximadamente los contagios y es evidente que necesitamos prevenir. El aumento de la transmisión de la enfermedad va de tal manera en alza que a todo aquel que es una fuente de contagio debemos de tratar de entregarle las herramientas para disminuir el riesgo de propagación. Hay que entender que nosotros tenemos dependencias deportivas que cumplen con las condiciones de infraestructura que fueron aceptadas por la Ceremi de Salud en la quinta región y ahí nosotros podríamos recibir a todo aquel que esté a la espera de los resultados del PCR. Eso por un lado. Y por otro, a quienes definitivamente están contagiados y que viven en forma hacinada. Si llegamos a dejar que los casos de sospecha o contagio vuelvan a sus casas sin un control real la propagación es inevitable. Según mi punto de vista, se nos acabó el tiempo. El municipio de Viña del Mar inició fiscalización de uso obligatorio de mascarilla en la vía pública. Que todo ciudadano en lo que es vía pública tiene que ver con la mascarilla. ¿Por qué? Yo le estoy dando un consejo a usted que venía caminando sin la mascarilla. Sí, pero igual. Ah, claro. Que usted venga comiendo cualquier alimento, tiene que dejarlo, porque la pandemia usted sabe que está todo en el mundo. Claro. Usted tiene que cortar su mascarilla, no solamente lo que es tapar la nariz, es tapar boca y nariz. Este viñamarino fue sorprendido en la vía pública sin protección, costumbre que no podrá repetir a contar de este martes, ya que comenzó a regir la nueva ordenanza municipal que obliga al uso de mascarillas en toda la Ciudad Jardín. Bueno, como ordenanza a nivel nacional, lo encuentro que es maravilloso, porque así, ¿cómo se llama? Podemos, ¿cómo se llama? Controlar el asunto. Lo vimos comiendo y eso ya no se puede hacer ahora. Claro, pero, claro, no hay un conocimiento, pero, bueno, son cosas que pasan, pero hay que tenerlo presente. Las fiscalizaciones están a cargo de carabineros y personal de seguridad municipal de Viñalmar, mientras que quienes incumplan con esta norma arriesgan sanciones económicas de hasta tres unidades tributarias mensuales, vale decir, a este mes de mayo son 151.116 pesos. En vía pública tienen que usar mascarilla. Esto es lo mismo que los que no se pueden fumar en restaurantes y lugares cerrados. Bueno, en vía pública tienen que andar con la mascarilla. La mascarilla puesta tiene que estar tapando nariz y boca. No sirve la mascarilla como bufanda en la parte de abajo, eso está infringiendo. Reitero el llamado a extremar las medidas de cuidado. Usar mascarilla que desde hoy es obligatorio en la vía pública en Viña del Mar. Y si no es estrictamente necesario, no salgas y quédate en la casa. Esta normativa que fue destacada por los viñamarinos exige también el uso obligatorio de barbijos en los vehículos particulares con dos o más pasajeros. Yo pienso que debió ser obligatorio desde el principio, por la salud de todos. Mi opinión es muy resumida, pero es muy fácil de entender para la sociedad. Tan simple y tan contundente que podría ser el resultado. Está bien, pues. Tiene que ser obligatorio. Tenemos que cuidarnos. ¿Y así ayuda a cuidar a los otros? La ordenanza municipal regirá mientras se mantenga vigente el estado de excepción constitucional producto de emergencia sanitaria y que fue impulsada por la Alcaldía y aprobada por el Consejo Municipal como una medida para prevenir el contagio del virus COVID-19 en Viña del Mar. El día martes se confirmó que el examen PCR del Ceremia de Salud Francisco Álvarez tuvo resultado positivo por contagio y en su reemplazo asumió de manera subrogante quien se desempeñara en el cargo en el primer gobierno de Presidente Piñera, Jaime Yamed. Sobre esta noticia escuchémoslo señalado por el Intendente y precisamente el Ceremia subrogante. La indicación que tenemos desde el centro clínico es que efectivamente el Ceremia dio positivo al examen de COVID. Él tiene una situación asmática compleja de base, es una enfermedad de base asmática. Yo no soy experto, el Ceremia lo podrá explicar, el Ceremia subrogante, mucho mejor que yo eso. Pero al llegar al centro asistencial, sus primeros exámenes no fueron muy buenos y por razón por la cual quedó hospitalizado en la unidad de pacientes críticos y hemos seguido su evolución en conjunto con su familia. No ha tenido riesgo de conciencia, ha estado consciente permanentemente y su condición médica, que dicen los especialistas, entiéndame, yo no soy especialista menos en eso, dicen que está en una condición aún grave, pero está estable. Y eso para nosotros es un muy buen indicador. En primer lugar quiero ser muy toquiloso con esto, hemos tomado contacto con la familia del Ceremia. El Ceremia, como ha señalado el intendente, se encuentra hospitalizado, está evolucionando de buena forma. Esperamos que responda al tratamiento médico que se le está dando en esa unidad. Y en ese contexto, por respeto a su familia y también en el marco de la ley de 1584, no es posible dar en este momento mayores antecedentes. Sin embargo, estamos tranquilos y esperanzados porque Francisco está evolucionando de una buena forma el tratamiento y esperamos verlo pronto y la regulación en el más breve caso. Municipio de Limache inauguró innovadores albergues móviles para personas en situación de calle y refugios para perros callejeros. En un proyecto pionero en la región de Valparaíso y segundo a nivel nacional, se transformó el nuevo albergue municipal para personas en condición de calle, que consiste en refugios modulares con cabinas calefeccionadas e independientes, cumpliendo con todas las medidas sanitarias y de seguridad en medio de la pandemia del COVID-19. Nosotros hace tres años que estamos trabajando en este programa. Partimos de una manera ambulatoria, dando desayunos y gradualmente generando un catastro. Posteriormente a eso, el año pasado, habilitamos por primera vez un albergue, pero con una realidad social y sanitaria completamente distinta, donde podíamos tener camas una al lado de la otra, donde podíamos habilitar un espacio que tuviera mayor contacto entre las personas. Hoy día la realidad es completamente diferente. Estamos ante una situación de pandemia, necesitamos mantener la individualidad de las personas para evitar el contagio cruzado y eso lleva a que tengamos que habilitar un albergue de estas condiciones. Un proyecto que además conjuga el trabajo en equipo del municipio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la empresa privada. Yo creo que estos espacios generan un círculo virtuoso, donde hoy día podemos tener el apoyo del Estado y también el apoyo de privados. Calculamos nosotros que levantar un albergue de estas condiciones hoy día puede bordear cerca de los 40 millones de pesos, que para un municipio como el nuestro es obviamente un presupuesto alto. Pero ¿qué es lo que hemos hecho para abaratar un poco los costos y para en el fondo generar esa articulación necesaria? Hemos incorporado a los privados en el trabajo. Hoy día está el Ministerio de Desarrollo Social trabajando con nosotros. Hay empresa privada que también nos está aportando y obviamente también el presupuesto municipal involucrado. Cuando se unen todas estas líneas y podemos articularlas, los resultados están a la vista. Este albergue se ubica a un costado de la piscina municipal y funcionará todos los días, incorporando además un túnel sanitizador, dispensador pedal de alcohol gel y mascarillas para evitar un brote de contagio entre los usuarios. Son habitáculos de emergencia en donde puede ser utilizado para personas en situación de calle como tanto otros usos, que puede ser puesto por ejemplo en un hospital para aumentar la capacidad de camas para las personas que están enfermas o también para el personal médico. Hoy día acá en la imagen nosotros permitimos aumentar la capacidad a 20 personas, las cuales duermen en habitáculos individuales y permite que ellos tengan cierto grado de seguridad en todo lo que está pasando. Innovador espacio que no solo está pensado para las personas en situación de calle, sino también para los perros callejeros de la zona, muchas compañías diarias de los beneficiarios. A un 10,7% alcanzó la tasa de desempleo en la región durante la medición del trimestre móvil febrero-abril de este año. Lo que se veía venir llegó. Luego de varias mediciones, durante el último trimestre móvil febrero-abril de 2020, nuestra región registró una tasa de desempleo de dos dígitos, llegando a la cesantía a un 10,7 puntos porcentuales, superior al promedio nacional que fue de 9, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística. Esta medición implicó un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al periodo del año 2019 y de 1,6% en comparación al trimestre inmediatamente anterior, en que la cesantía llegó a 9,1%, concordando con la estimación establecida por economistas, sumándose el estallido social y los efectos de la pandemia. El coronavirus no solo está afectando a la salud de nuestra población, lo que ya es tremendamente grave, sino además está provocando un daño a la salud de nuestra economía. Prueba de ello es la variación negativa que ha venido experimentando el IMASEC y el aumento en la tasa de desempleo. El problema es que también nuestras autoridades se están quedando ya sin herramientas para poder hacer frente a esta crisis y lo que es peor, la recesión que se avecina. Por ello, urge que tomemos conciencia y arbitremos adecuadas medidas para controlar el contagio. De acuerdo a la explicación del INE, esta tasa de desocupación se debió al mayor descenso de ocupados por sobre la baja de la fuerza de trabajo, además por el aumento en un 18,5% de los desocupados, influidos principalmente por los hombres con un 35,7%, mientras que las mujeres registraron un alza de un 3,6%. Con respecto a las actividades económicas que incidieron en este resultado, el descenso anual de los ocupados se explicó por la incidencia de los sectores enseñanza, transporte, comercio, agricultura y pesca. Desconocidos hicieron detonar bomba de ruido frente a domicilio particular del alcalde de El Tavo la noche del día miércoles. Durante la madrugada del jueves hubo otros dos episodios más de amedrentamiento frente a su vivienda. De acuerdo a versiones de testigos y los primeros peritajes, este sería el vehículo en que se transportaban los autores de la fuerte detonación de un artefacto explosivo que se registró cerca de las 20.30 horas de este miércoles a pocos metros del domicilio particular del alcalde de la comuna de El Tavo, Alfonso Muñoz, en el balneario de Las Cruces, provocando pánico entre familiares de la autoridad y sus vecinos. Alrededor de las 8.30 de la noche, personal de carabineros se constituyó en el domicilio del señor alcalde de la comuna de El Tavo, en donde momentos antes individuos desconocidos habían dejado una caja con fuegos artificiales las cuales activaron en el lugar. Felizmente no hubo lesionado con respecto a esto. Una vez constituido en el lugar, el carabinero levantó esa evidencia. Un artefacto explosivo se detonó frente al ingreso a mi hogar, esto es lo que generó mucha conmoción tanto en mi familia como también en los vecinos circundantes al sector donde yo vivo, un sector bastante tranquilo, con un puro ingreso y salida, es una especie de villa con muy pocos habitantes. Entonces, dado esa situación, generó bastante conmoción en todo el vecindario, y especialmente en mi familia, que fuimos los directamente afectados por la contingencia. Pero esto no fue lo único que afectó a la autoridad comunal del Tavo en las últimas horas, ya que tras este episodio, el propio alcalde confirmó que otros dos eventos con características de amedrentamiento se produjeron. El primer acto delictivo, ya dentro del marco del toque de queda, ocurrieron dos situaciones posteriores, una alrededor de las 12, 12.10 de la noche, también un vehículo por las inmediaciones pasó, y detonando también otro artefacto, que aparentemente fue una pistola, un revólver, por el impacto que generó, que fue un solo impacto, y también fue las inmediaciones del sector, y posteriormente como a las 3.08 de la madrugada, también un vehículo a alta velocidad. Tras estos hechos delictivos, se interpusieron las denuncias respectivas ante la Fiscalía Local, que permitan dar con el paradero los autores de estos ataques en contra del alcalde del Tavo, mientras que junto a su familia interpuso una acción legal en contra de quienes resulten responsables. El Ministerio de Obras Públicas va a entregar bono de emergencia por COVID-19, que va a beneficiar a más de 680.000 familias que reciben agua potable rural. Sobre este beneficio, vemos y escuchemos al ministro subrogante del MOP, y también al diputado Luis Pardo. Aproximadamente 700.000 familias en Chile viven en el mundo rural, y ellas dependen de un sistema de agua potable rural. Estos sistemas requieren apoyo, requieren apoyo económico, y en esta pandemia tan dura que estamos viviendo, y en esta crisis social y económica tan profunda, es que estamos lanzando hoy día un programa de apoyo, de apoyo financiero a los sistemas de agua potable rural. Es un sistema que va a tener un monto específico por cada arranque que tenga el sistema de agua potable, y que va a ser de muy fácil operación. Lo van a operar las gobernaciones provinciales de todo Chile, y es una aplicación muy fácil de postular, y cada uno de los sistemas de agua potable, desde Arica a Magallanes, va a tener el apoyo que el agua potable rural necesita. Yo quiero agradecer al ministro Alfredo Moreno, que está hoy día con cuarentena, agradecerle al subsecretario Cristóbal Leturia, y al subsecretario Juan Francisco Gali, que hayan escuchado esto que transmitimos desde los propios dirigentes de los APR, que era el grave problema financiero que los APR van a enfrentar, y están enfrentando producto de la dificultad de pago que tienen muchos de sus usuarios. Llamar también a los usuarios de los APR, aquellos que puedan pagar, que sigan pagando, para que podamos sostener el funcionamiento de los APR en forma normal, y felicitar y agradecer a los dirigentes el tremendo esfuerzo que están haciendo, con estos recursos que van a llegar directamente desde el Estado a sus administraciones, van a poder mantener en operación este importante servicio que lleva el agua a más de 700.000 familias en todo nuestro país, y muy especialmente acá, en el Valle de la Concagua, y en la provincia de Petorca, donde hemos sufrido los efectos más graves de esta sequía. Con todas las medidas preventivas, e incluso entregando más allá de su labor profesional, personal de salud atiende a pacientes sospechosos y contagiosos de COVID-19 en el nuevo Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Un afinado canto lírico interpretado por Lorena Guajardo, tense del Hospital Doctor Gustavo Frique, que en forma parte por estos días de la primera línea de la salud, acompaña a los pacientes que se recuperan de COVID-19 en el sexto piso del nuevo edificio de este recinto médico viñamarino. Tenemos que siempre pensar positivos, y la música ayuda mucho, el sistema nervioso, son vibraciones, son vibraciones que nos ayudan a nosotros a equilibrar un poco el ánimo y la salud. Los profesionales de la salud a cargo del cuidado de los pacientes relataron la importante labor que cumplen durante sus extensos turnos de trabajo en la unidad denominada COVID-19, donde se atienden casos sospechosos y confirmados de contagio. Se genera harta ansiedad en ellos, temor, cuando por ejemplo están a la espera del resultado, al momento de confirmarlos, mucho temor y mucha ansiedad. Ya es un momento importante de acompañamiento, los chicos, los técnicos paramédicos, son los que tienen mayor contacto en cuanto a que entran más veces al día con ellos. Nosotros también tratamos de apoyarnos, el médico también al momento de informarlos, trata de hacer un poco de contención emocional. Para prevenir el contagio de los funcionarios de la salud se ha establecido un estricto protocolo en el uso de los elementos de protección personal tales como guantes, mascarillas, cofia, protector facial y trajes clínicos desechables. El esfuerzo en términos del cuidado, del autocuidado, y eso da cuenta, además de la preocupación y la ocupación que tienen ellos respecto de dar una buena atención al paciente, pero también de protegerse y cuidarse utilizando de manera adecuada los elementos de protección personal. Es el trabajo que han realizado los funcionarios de la salud quienes están en contacto directo con el COVID-19 y que por estos días hacen todos los esfuerzos sanitarios para que los pacientes contagiados con el virus se recuperen. Bien, es todo entonces. Comenzamos ya a cerrar esta edición de resumen informativo, síntesis noticiosa, con lo más destacado de los últimos días. Sigan en la sintonía de Quinta Visión Televisión. Gracias. Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Antes que la ciudad despierte y mucho después de que se vuelva a dormir, un grupo de porteñas y porteños trabaja para todos los chilenos. Sin importar el día, el clima ni la contingencia sanitaria que afecta nuestras regiones y países. Son uno de los pilares del comercio exterior de Chile. Son parte esencial en la continuidad operacional de Puerto Valparaíso. Son el primer eslabón de la cadena de abastecimiento del país. Por eso ha sido tan importante cuidar su seguridad, integridad y salud con medidas preventivas. Trabajadores portuarios, transportistas, funcionarios de los servicios y agencias, supervisores y muchos otros. Gracias por su compromiso con Valparaíso y con Chile. Porque unidos es la forma. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST Contigo Seguro En todos los líderes de Chile siempre hemos trabajado bajo las más estrictas medidas de seguridad y hoy las reoblamos para que te lleves con toda tranquilidad lo que tu familia necesita con precios bajos siempre. Trutro entero envasado Super Pollo o Aristía 1.590 pesos el kilo Jamón Pierna Receta del Abuelo 200 gramos 2.000 pesos Líder 3.000 pesos el kilo De la 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 am газa